Ahora estamos con el licenciado Gerardo González Longoria, que nos va a platicar en qué consiste la Cátedra Banamex. La Cátedra Banamex es un espacio en donde la nueva Universidad Argemontana y Banamex AXIVAL se han conjugado para brindar a nuestra comunidad educación financiera, para alumnos, maestros, personal administrativo y poder desde aquí empezar a tocar a toda nuestra comunidad metropolitana y por qué no, exportarlo a otras partes del Estado. ¿Cómo se dio el contacto para traer esta Cátedra a la Universidad de Argemontana? Fue algo que, venturosamente, uno de nuestros alumnos participó el año pasado en el concurso de AXI Game, que es un esfuerzo del grupo Banamex por tratar de empezar a formar personas que conozcan trabajar en la bolsa. De esa manera, uno de nuestros alumnos, a nivel nacional, compitiendo con alumnos de 100 universidades, obtuvo el primer lugar y nuestro señor rector, junto con el vicerector, fue a la Ciudad de México, acompañando a Daniel y ahí comenzó un primer acercamiento. Afortunadamente, tanto la visión de Banamex como la visión de la Universidad Argemontana compaginaron, se encontraron y ahora están conformando una nueva plataforma que pueda traer nuevo conocimiento y nuevo aprendizaje. Durante dos días, los chicos de la Universidad de Argemontana van a disfrutar de conferencias, talleres. ¿Cuál cree que sea el mayor beneficio que se van a llevar estos alumnos? El mayor beneficio que van a encontrar es que ellos, aunque no sean financieros, pueden tener la capacidad para empezar a manejar su propio presupuesto, la capacidad para poder proyectar sus propios proyectos, planes, llámale maestría, casarse, tener una casa, poner una empresa. Todo requiere de una planeación correcta y todo comienza con las bases que les vamos a ofrecer. Lo más importante es dar a conocer a la gente que es posible planear y tener un futuro próspero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!